En mi casa se cantaban muchas cosas de gallegadas, no de gallegadas sino de sevillaneadas, ¿no? Y hoy es una emoción muy grande para mí, sé que me van a hacer señas de que no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Pero está mi mamá en el público y está además con mi tía que vive en México y que vino unos días y se va creo que pasado mañana. ¿Por qué no vienen acá y cantan una cancioncita? ¿Se animan? Las Mellizas Castilla Porque vienen por obra social, tenemos más micrófonos. No se llaman nada, no lo hagan, no se llaman así. Es un regalo para mí. ¿Por qué no vienen acá y cantan una cancioncita? ¿Por qué no vienen acá y cantan una cancioncita? ¿Por qué no vienen acá y cantan una cancioncita? ¿Por qué no vienen acá y cantan una cancioncita? ¿Por qué no vienen acá y cantan una cancioncita? Tenés acabó, mira que se acabó, mira que se acabó, mira que te llevo dentro de mi corazón por la salud sweet de la madre mía, te lo juro yo. Mira que camina el mundo no hay nada más que tú y que en mis ojitos y digo mentira se queden sin. Por ti yo sería capaz de matar Por ti contaría la arena del mar Y que si te miento me castigue Dios Esto con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo Esto con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo Esto con las manos sobre el Evangelio te lo juro yo Yo me mato, yo hago todos los temas míos Todos los temas escritos por mí, toco la viola Yo tengo que salir al escenario cuando no hay nadie Pero ellas se lo merecen, tita y lili Vieron que son muy parecidas y están muy nerviosas Grandes estrellas internacionales, pero de aquellas Sevilla, Cormau y de todo eso Hace mucho que no lo cantamos esto Lo cantamos siempre, todos los días, pero no así Estamos nerviosas Un castillito de arena Yo levantaí con la playa Con torres de seis armenas Y alrededor de dos la muralla Fui fabricando mi alcazar Como era solo de arena Los barrios al viento los llevo el agua Como era solo de arena Los barrios al viento los llevo el agua Hay castillito de arena Que en el aire levanté Corres de miel y azucenas Que el aire dejó caer Malaya, el aire, Malaya Y el agua que me lo hundió Castillitos de la playa Que el aire se lo llevó Castillitos de la playa Que el aire se lo llevó Aquel cariño morena Que me ofreciste en la playa Como el castillo de arena Perdió su torre y muralla Aquel querer de tormento Tanta fe y tanta esperanza Tanto amor y juramento Los barrios al viento los llevo el agua Tanto amor y juramento Los barrios al viento los llevo el agua Hay castillito de arena Que en el aire levanté Torre de miel y azucenas Que el aire dejó caer Malaya, el aire, Malaya Y el agua que me lo hundió Castillitos de la playa Que el aire se lo llevó Castillitos de la playa Que el aire se lo llevó Castillitos de la playa Castillitos de la playa